Y bueno, aquí estamos corriendo, corriendo, corriendo para apurarnos con el programa, para comentarles todo. Pero la verdad es que estoy corriendo por el título que voy a decirles a continuación. Se trata de Runner Runner o Apuesta Máxima, de los mismos creadores de Apuesta Final y la tercera entrega de Ocean's, de la saga de Ocean's, Ocean's 13. Esta película cuenta la historia de un estudiante de universidad que pues está venido a menos y no puede pagar pues la colegiatura y todo esto. Entonces tiene que hackear e introducirse al mundo ilícito del póker en internet. Sin embargo, pues el empresario que está detrás de este sitio lo contrata para ofrecerle una plaza muy atractiva. Sin embargo, pues verá que todo esto puede ser una trampa, puede ser un negocio lucrativo o no. Y bueno, ayudado por una bella asistente, pues ahora sí que irá corriendo por su vida, como el título dice Runner Runner. Y también se inmiscuirá en el mundo de las apuestas ilegales a través del póker en línea. Y bueno, la película cuenta con las actuaciones del astro del pop, Justin Timberlake. Que pues está ido, está bueno, ha estado un poquito pingpongueando entre los rubros de la cantada, los rubros de la producción, de esos restaurantes. Y ahora pues con la actuada también ya lo pudimos ver en la película Amigos con Beneficios, con Mila Kunis. Y también en red social, interpretando a Sean Parker. Y la película también cuenta con la actuación del recién galardonado Ben Affleck. Que ahora sí que representa el papel del malo, que es un papel que pocas veces lo hemos visto interpretar. Y también contamos con la presencia de la hermosa, hermosa, hermosísima Gemma Arterton. Que también vimos en Quantum of Solace. Y en El Príncipe de Persia. Y en Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Y bueno, sin más preámbulos, pongan sus apuestas chicos, que aquí está el trailer de Runner Runner Apuesta Máxima.